Se llevó la provisera el cabello Solo a uno se le venderán los ojos por una hora Llenito, mira, llenito, papá Esta es la circunferencia del círculo, amigos Está concentrado, está concentrado Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En el canal, pero antes que empecemos el video, amigos Mucha gente está, pues, impaciente a que el tío Koki no ha subido videos Ojo, déjenme comentarles El proceso que está pasando, Jorge, ahorita no es nada fácil Independientemente de que perdió el canal Pues, Google ya se comunicó con nosotros Pues, estamos tratando de recuperar el canal Hay una esperanza nueva Pero ese proceso, amigos, es demasiado tedioso Pues, son de días, de días de hacer muchos trámites Así que, amigos, están en eso, en recuperar el canal Y si, primeramente, Dios, se lo regresan, amigos Hola, hola, amigos, se lo regresan, porque la verdad, sí Pues, van a empezar, pues, a subir el contenido Y el canal del tío Koki que se hizo alternativo Pues, por cualquier cosa, si no No se lo regresan Se van a subir todos los videos ahí Así que, familia, tengan un poquito de paciencia No es nada fácil esto No es de un día para otro Independientemente, mentalmente, también es desgastante Déjenme decirle Porque también no es fácil para el crew Para nosotros grabar así Pero, sin embargo, le echamos muchas ganas Así que, téngale paciencia al tío Koki Va a regresar más fuerte Que nunca, eso se lo aseguro Regresen o no el canal Él va a regresar Con todo Con todo Yo les doy mi palabra Conozco a mi hermano como es Así que le va a echar muchas ganas Yo créenme He hablado mucho con él Lo reitero Aunque no vuelvan al canal Él va a regresar muy fuerte Pero se está peleando Se está peleando Se está peleando, amigos Porque se regrese No es nada fácil Eso sí como mencionar Esto huechincha que tiene Es un proceso un poco largo Y tenemos que ser pacientes Hay que esperar No podemos fusionar al tío Koki Hay que esperar tantito Y de todas formas Nosotros le vamos a dejar el link Para que vayan al canal alternativo Que es tío Koki Va a quedar aquí en el comentario fijado, amigos Igual hasta el último del video Y al inicio Para que vayan Le cliqueen Y se suscriban a ese canal, amigos Así que familia De antemano De parte de mi hermano Y de Somos Cacahuates Les doy muchas gracias Por el apoyo Por toda la banda Que me topo en las calles Y que pues sigue apoyando Al tío Koki Que nos da ánimo Que nos da una palabra Gracias De todo corazón Muchísimas gracias, familia Y seguiremos echándole muchas ganas Vamos a cerrar el año con todo Se viene este video épico Cambiando de tema El último al salir del círculo gana Así es Y yo sé que nos dieron ahí en casa Oye, pero es que yo ya vi Ese video en alguna parte De un güey Que él tiene mucho dinero Yo lo sé, yo lo sé Pero viene la versión Somos Cacahuates Con el croquet más aferrado Entonces el último En salir del círculo Así de simple Se ganará Dos mil pesos En efectivo Dos mil pesos Hicimos un video anteriormente Del carro Del carro El último que sacaba La mano del carro Aquí le vamos a dejar Un recuadrito del video Entonces el último que salía Ganó tío Betito Ganó tío Betito Ganó tío Betito Y ojo La dinámica no es nada fácil Aquí el círculo No se veía haciendo chiquito Va a ser el mismo tamaño No se veía haciendo pequeño Conforme pase el tiempo Sino que También va a haber la presión del agua Como la vez pasada No tanto como la otra vez De que cada determinado tiempo Y va a haber agua Ahorita igual va a haber agua Pero más pausado Pero también va a haber refresquito Y otras cositas ahí Que tenemos preparados Con el huichín Van a ver también Le vamos a dificultar A cada uno del crew Para desesperarlo Y se salgan del círculo Amigo Así que Le vienen muchas cosas Nos despenden Así que comenzamos Con todo Nogadín Venga comenzamos Ya vamos a empezar este video Déjenme decirle que hay demasiado Chaquiste Nos está comiendo vivo acá Porque lo estamos haciendo Como en el pastito Y pues genera mucho eso Nogadín Ojo amigo Chaquiste Para los que no entienden Son los mosquitos pequeñitos Como los zancudos Pican Pero pican bien culero Así que cada uno Integrante del crew Le dijimos que trajera Su almohada Su silla Su celular Lo que guste Para estar cómodo Y aguantar aquí Es de mucha paciencia Y ojo Alguien vino muy preparado El gato Vlog Le pelete Mira 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 El chiquiste El mosquito Lo va a empezar A chingar Y eso va a hacer Que lo desespere Para hacerse el círculo Ahí amigos Ya empezó un romance A ver tía ¿Estás dispuesta A ganar esos Dos mil pesos? Sí Amor Va a ser para que nos casemos Si lo ganas La tía no está Para casarse aún Está muy jovenzuela Es para mi próximo viaje Ay Pero me vas a llevar No CJ ¿Con qué veniste Preparar el día de hoy? De los Estados Unidos Ha regresado Ha regresado De CJ Hay un patrocinio Hay un patrocinio Mami Mira Mira Esta madre es Este de un seguro Amigos No vamos a decir Cómo se llama Ustedes lo saben ¿Quién? Se llama Ibs Esto me lo van inmediato Bola de perros Ah Que chido Para matar el tiempo Viene por los Los pendejos Chino ¿Qué trajiste? Yo la neta Ya vengo preparado Con mis ahorita Y por ejemplo Si se me descarga uno Tengo Los dólares Los dólares Los dólares Ahí se ve Ahí se ve lo que trajaban De Estados Unidos Estos perros Hay que hacerse notar Los dólares Papi Los dólares ¿Qué traes cocha? No podía faltar La lira La lira Pero también traigo Mi almohadita Mira Te voy a prestar una almohada Para que veas Yo traigo Mira Mira para que traigo Mira traigo Mis ahorita Traigo Traigo un cuadro Para distraer Mira ¿Dónde vi este cuadro? A ver A ver Estoy muy contento Esperaba este momento Preciosa Ya anda urgido Ya, 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 ya Ya te hice cuenta Mira aquel puntito negro Que está allá Así es mi amor por ti Lo alto en las nubes La verdad Yo también estoy contenta De estar contigo Me gusta como canta Hueles muy rico Preciosa Tiene historia de cuadro No, ya vi Dónde Ya vi Fue en tu cita Cuando estaba soltero Antes Cuando estaba soltero Buenos besos ¿Qué otro traje? Buenas nalgas traías En ese tiempo Güey Eso sí A ver Te traje hueso Para ti Mira A la virga Ese sí Esa es una reliquia Amigos Déjenme decirle Este cantautor Se extraña Mira, mira, mira Es que yo soy su manager Este güey A la bar de bolsa Esa madre A ver Mira güey Mi colchita Pe verga Para que no me dé frío A la madre Para puro muerto Mira Dos besos ¿Qué trae dos besos? La pinche mamá De la verga Esos los primeros Que se van a ir a la verga No, mi aguadita papi Y mi suéter Porque hay un chaquistero Que la verga ¿Qué traje sabana güey? No, no traje No, mami La minicocha ¿Qué trajiste? Mi sillita Pero de aquí no me sacan Porque voy a estar Al lado de mi chavo Y obviamente dormiré calientito Que está al lado del robocom Porque me va a perder ¿Qué? Anda Se la he bajado pa Anda Dijimos que íbamos a dormir juntos No le gusta la gente pioja No le gusta la gente pioja No le gusta la gente No le quedo Con mi sillita nada más Esta es la circunferencia Del círculo amigos Ya está la banda Con sus cosas listas Con su chamarra Guitarra Listos para entrar Al círculo amigos Como ven aquí Hay unos pañuelos Que después se los vamos A decir para que sirve Aquí está el Que se va a encargar De sacar a todos A ver quien aguanta más Y aquí va a haber Un opcional Si quieres tomar tu coquita Si quieres arriesgar A tomar coquita Puedes Puedes El que quiera Pero tengan en cuenta Que van a estar tomando También vasos de agua Y esto los va a desesperar Para que hagan pipí No pueden hacer pipí Dentro del círculo Nada de eso Miren amigos Aparte de eso Traemos una pequeña cintita Que nos va a servir más adelante No le vamos a decir para qué Pero Así que hay muchas cositas por acá Que nos van a servir amigos Como ya vieron Una cosa más Una cosa más Pueden hacer pipí si quieren Ahorita de una vez Y una vez Antes que empiece esto Tendrán el chance Ahí va la banda A desahogarse Ya después de que hagan pipí Van a ingresar al círculo Va a estar muy bueno este video Así que Ya estamos a puntito De comenzar Ya estamos a punto De ingresar al círculo Nuegado Te va a chance Que escojas al primero Que va a entrar al círculo Escoge Voy a meter primero Al chino Venga chino Venga chino Venga chino Escoge tu lugar chino Dentro del círculo Te di la oportunidad a ti Ya 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 Es la mejor La de la bolsa Acuérdate mierda Ya no puedes poner un fin Fuera de la línea Porque te vas ¿Qué entra ahorita? El Kevin La vinicocha La vinicocha Puro pelota Puro pelota Puro pelota Siento que Es aquí ¿Ahí? ¿Aquí estaría? ¿Seguro? Sin moverme De team calvos A team cabello largo Órale Me toca escoger amigos Va a pasar La cocha molina La cocha La cocha Dentro del círculo ¿Ahí te vas a colocar? Ok Ya le di su lugar La cocha Lejos No, no se puede Ahí te vas a quedar Se llevó la provisión Ya no puedes moverte El siguiente va a ser El CJ El siguiente El siguiente Dentro del círculo Oh mira la perra La perra La tía corral Ahí Que pase El dosmetrín Chaquetín Venga Dosmetrín Dentro del círculo Ahí está Ahí está ya Ahí ya está Ahí ya está Haciendo un triángulo Venga Venga Robo Está cargando un chingo De chamarraje Venga 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 Estoy como media Ahora ahí esperando Yo a la neta Voy a asociarme Con los que tienen más A ver Puta Con la tía Mira Van a dormir Ahí juntos Tiene bien tu chamarra Robo De bienvenida Gracias Están compartiendo Ya la comida Miren Si sabe a perros Tomás Y el último Por ende Es el gato Vlox Gato Yo traje mi sillita Ahí En medio Sale Dice que sabe Como a croqueta De perro Como a salsa Como ven amigos Todos ya están Dentro del círculo Ahora vamos a empezar Son las 4 con 7 4 con 7 minutos Vamos a ver Hasta que hora Aguantan No mames El problema es Que entre más Va pasando el tiempo El chaquistero Viene más Entre más noche Más lo van a chingar Los pobrecitos Así que ya muchos Hicieron alianzas Con algunos Ahí está Mira Ahí está El gato Es el chino Lo más feo Es que nadie Hizo alianza Conmigo Si es cierto Esto es lo que tiene Repelente para zancudos Nadie tiene Y el Kevin dejó Su crema allá afuera Este ya no puede ingresar Pues Neganín y yo Nos vamos a salir del círculo Ya está afuera Ya está afuera Vamos a ver Si tienen la paciencia Suficiente para aguantar Ojo Hay de premios 2 mil pesos Vamos a ver Ahí ya le están comiendo El carrizo Pues ya está Relajándose Robocop Ya está viendo su celular La tía Pues vamos Vamos a la tía Ya está tranquila El gato va a empezar a editar su video Para su canal El chino está meditando El chino Pues bueno Ya se empezaron a acomodar Vamos a ver Cuánto tiempo aguantan Dentro del círculo amigos Dentro de media hora O 40 minutos Vamos a dar el primer vaso de agua A todos en general Hay una coca Pueden tomar coca Si gustan de una vez Conforme pase el tiempo Se les va a dar agua Así que la coca está tentativa Ahí si la quieren tomar Ya pueden hacerlo Pueden hacer Pueden tomar coca Y se les va a dar en 40 minutos Un vaso de agua Cada uno El cejote y el chino Son los primeros Que van a destapar la coca amigos En una hora No se pueden mover De su lugar Donde están Pasando esa hora Ya pueden No se Pueden ir a donde está el gato Pueden ir con la cocha Ya se pueden mover Pero una hora Tienen que estar fijos Ahí donde eligieron su lugar Como ven Les mostramos al principio de video Que habían unos pañuelos ahí Conforme pasen los 40 minutos Demos el vaso de agua Empezarán los primeros castigos Este va a estar chido Prendan en los ojos Le va a desesperar Estar ahí Y aquí dicen nada Ahí va a haber nueve papelitos Donde cada uno de los participantes Sacará uno Solo a uno Se le venderán los ojos Por una hora Una hora vendado Una hora Los ojos vendados Amigos Así que Todos se van a salvar Y solo uno va a estar vendado Los ojos amigos Por una hora Pasando los 40 minutos Que demos el primer vaso de agua Empezamos con el primer castigo Así que Nos esperen En 40 minutos Volvemos Una hora después Amigos Como ven ahí El zancudo Está horrible Y ahí empezó a picarle A la tía Coral Vemos que se le está complicando Las cosas Vamos a ver si tienen La paciencia suficiente Porque le está picando Y ahí vemos que todos Están relajados Dentro del círculo Amigos Bueno amigos Ahí vemos que siguen Dentro del círculo Ya casi Ahí se están aventando La comida Ojo Como dijimos Una hora No se pueden mover De su lugar Y como ven Aquí al grupo De que lado Ya empezó la guerra Bueno con el nuegadín Estamos dentro del círculo Somos los únicos Que podemos pisar Y la hora nuegadín Mi esposa está viendo Este video Pisar con quien El círculo El círculo Entre nosotros De vez en cuando Entre familia Chicos su suerte Vale La hora por favor Son exactamente Las 4 con 51 minutos Ya se pasó de hecho Un poco Ya se pasó Bueno Aquí hay una tómbola Vamos nuegadín A servir los primeros vasos Con agua Venga nuegadín El garrafón está Amigos Como ven ahorita Está lleno Esto va a quedar Vacío Conforme pase el tiempo Un vaso de cada uno Empieza el martirio Ahí está el nuegadín Abriendo el garrafón De la muerte Venga Primer vaso Con agua Al cien No Nada Aquí no va a haber Llenito Llenito A ver Primer vaso De agua Amigos Esto va a hacer Que los riñones Empiecen a funcionar Un poquito mejor Chino ya está tomando Su vaso de agua Listo Chino Guarda tu vasito Pacocha también Tomando su vaso Con agua El CJ también Pasa la tía Gracias Tienes ganas de hacer pipí Desde hace rato Tía Sí es cierto Pues usted Quítese la tía Venga Ahí están todos Tomando sus vasos Con agua Ahora nuegado Se viene el primer castigo O ventaja No sé qué sea Como ven Aquí hay una tombolita Dentro de esta tómbola Amigos Hay dos castigos Nada más Que ahorita van a ver A continuación Así que van a sacar Un papelito Cada uno de ustedes Que están acá sentados Van a sacar un papelito Y ahorita con esto Va a pasar más rápido El tiempo Créeme Saca un papelito Uno No lo abra No lo abra No lo abra ¿Qué será? ¿Qué será? Uno no lo abra Todavía no lo abra Por favor No lo abra No lo abra Vamos a abrir el papelito Amigos Vamos a ver ¿Qué les tocó? ¿Qué dice? ¡Nada! Nada Carrito ¡Nada! Tía Tía A mí sí ¡Nada! 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 ¡Nada, amigos! ¡Y como ves! Habían dos papelitos Que decían Vendar los ojos Estarán vendados Por una hora Los ojos Y eso va a desesperar Tienen que cuidar de usted, ¿eh? Ay, me voy a acostumbrar La novedad Yo soy tu sombra Yo soy tu sombra Amigo, ahí vemos Que le están poniendo Las vendas en los ojos Estará así el gato Por una hora Vamos a ver Qué paciencia tiene para eso La siguiente será La tía Coral ¿Sabes qué? Las pestañas y la ticola Van a valer cacabate Tío, sus pestañas Ni modo No lo voy a apretar, ¿eh? No se va a apretar No se va a apretar Y eso, así ¡Y ya está! ¡Y ya está! La hora amigos son las 4.58 A las 5.58 El Ica se podrá quitar la venda La voy a acordar amigos que está vendada De los juegos una hora Una hora asignada Así que ya pueden moverse de su lugar amigos Ya pueden hacer un poquito de ejercicio De tomar coca si quieren Y en 20 minutos daremos otro vaso con agua 20 minutos después Bueno amigos ha pasado alrededor de 20 minutos más Y vamonos con el siguiente vaso con agua Eso Vemos que la coche está jugando videojuegos Para entretenerse Hasta el fondo Eso A ver Tu golpeaste Dale el vaso con agua Tu vaso de robo Ahorita lo está usando Se lo preste A ver chavos El carrito están relajados Dale Chica que lo tomen cuidado Listo Bueno amigos Dos vasos de agua van ya Dentro de 20 minutos más Daremos otro vaso con agua Tengo una ya que cita Que quisimos No Eso no Que cuando ya se la coche Ya se la bebe Ya no Yo tengo una ya que cita Que quise A la bebe A la bebe A la bebe Todos se estaban empujando Canción triste ahí amigos Canción triste ahí Se va uno de los fuertes Carrito Adiós amigo Que difícil se me hace En este viaje Sin saber a donde Te voy Adiós amigo Adiós amigo Ahorita lo fui a alcanzar Y no se me hace justo Para mí Descalificarlo de esa manera No se me hace nada justo Así que va a regresar Así que Carrizo va a estar Adentro nuevamente Carrizo Listo va a volver Tu compañero Kevin ahí viene Vamos con el siguiente vaso Con agua amigos Tercer vasito Ya se me está llenando La vejiga Ya Y después de este vaso Con agua amigos Déjenme decirle Que viene el siguiente castigo El siguiente castigo Viene después de este vaso Con agua Así que ahí vemos Que ya están tomando Sus vasos con agua Venga Listo Vemos que ahí El tiempo del gato Ya casi casi Cumple el tiempo De una hora Estar vendados los ojos Igual que la tía Coral Viene el segundo castigo Otro castigo más amigos Que ahorita lo van a ver No lo abras No lo abras Catarino Ya 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 No te vas a abrir Saca uno Saca uno Saca uno No lo veas Cocha Dale dale Cocha Se te puede acabar el juego El día de hoy Se te puede acabar el juego No creo Se te puede acabar el juego El día de hoy Ya lo abres Y ya lo vamos a leer nosotros Es uno Si es uno Mano santa Ahora uno Una más Una más Robo Ya casi las sobra A ver que toco Ojalá suerte 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 Dale Vamos a empezar De este lado Primeramente Con el CJ CJ Venga Que dice tu papelito Dios está conmigo A ver que dice tu papelito Que dice tu papelito No mames Amanado Dice Amarrado 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 De este lado Castigado ¿Dónde? Nada 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 Gato Muy mala suerte Muy mala suerte No, no Vamos a cambiar A la quinta Miren Nada Se salvó Se salvó Nada Robo Quita Quita Estos tres amigos Está el castigo Nada Entre ellos dos Está el castigo Nada Amarrado 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 CJ Y las vinicochas Estarán amarrados Por una hora No pueden usar celular Ni nada Amarrados Completamente Así que No mames Ey ¿Quién es? Tu viejo Es de verga Ya no me queda batería Lo voy a llevar a la verga Ya no voy a aguantar así No vas a esperar No voy a esperar Bien rápido Una hora Tiene que estar así El CJ Si aguanta Si aguanta esa hora Te hará liberado Mi compa es bien ansioso El chico ansioso Lo van a amarrar Listo Amigos Amigos ¿Ya vieron? El CJ y la minicocha van a estar amarrados ¿Lo ven? Una hora ¿Qué se espera verdad? ¿Qué se espera verdad wey? ¿Qué opina el cocha? De que te hermano lo amarramos A ver si así aprende wey Que lo amarre como puerco wey Lo zancudo wey No mames Así me voy a estar moviendo wey Puta madre Lo siento amigo Esa es estrategia Que te lleve la verga Ahora wey Puta madre Agarra tu camarada En una hora más Vamos a quitarle la cinta a los chavos Y es que aguanta Porque es el CJ que ya está desesperando Que es muy desesperado Que es muy 10 minutos ya le quitamos la venda al gato Y en 10 minutitos Le quitamos el vendaje Y en 20 Bueno ya en otros 10 No 10 ya Otro vaso de agua Otro vaso con agua Así que amigos venga 20 minutos después Bueno amigos Han pasado ya los 10 minutos Y es hora de quitarle el castillo Gato 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 Bueno Ya quedó Gato 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 Dice tía Ya puede ver Ya puede otra vez Ver su celular Y lo que sea Y los castigados Van a estar pues Una hora prácticamente aquí Ya en 10 minutos Damos el cuarto vaso Con agua Venga Una hora después Vamos con el cuarto vaso Con agua Así que venga Vamos a darlo ¿Ya está apretando la vejiga a ti o no? Ya apretó Bueno amigos, en 20 minutos más Haremos el siguiente castigo Se viene bueno este castigo Así que 20 minutos más Bueno amigos, como ven ya está entrando la noche Y los chavos están Con la decisión firme de estar dentro del círculo Son las 6.05 de la tarde Y ya hay uno que va a salir del círculo Que ya no aguantó la presión Y ese es Es la cocha Es el 2 Es el CJ No aguantó la presión Le faltan como 23 minutos Me duele la muñeca por el reloj Y me estoy orinando No vas a aguantar 23 minutos No aguanto 23 minutos y será libre Me quiero orinando Dámate el primer tijerazo Estás automáticamente descalificado Porque es el castigo Tijeríamos 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 Mira Ya debe ser libre el CJ Y está descalificado Me duele El CJ El primero descalificado El CJ es el primero en salir Se lleva su Nintendo Se lleva su chamarra La cocha de mi abuelito Si le acabaste la batería Tuve amarrado Y me dejaste sin batería Te disparo mi camarada El primero en salir Te voy a dar suerte ¿Vas conmigo? Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Se me va a reventar la vejiga Pues bueno amigos Ya salieron dos Salió el gato Y salió el CJ Vamos a esperar Quien es el siguiente Y se viene el siguiente castigo Amigos Así que venga Bueno déjame informarle Chavos Que toca otro castiguito Para que ponerle un poquito Más de presión Va a empezar tu wey Dale Uno, uno Ya lo deshapó No, no, todavía no Mira, ¿qué pasó aquí? Mira, ¿dónde? Nueva carne Una tía Uno a dos metrillos ¿Dónde va invicto es? Va invicto es Dale chino Vamos con la minicocha El que toca mi dedo Ahí está Robocop y Carricito Venga Carricito Carricito abrimos contigo No mames wey Nada Robocop vamos a ver ¡Ah huevo! La suerte está conmigo Tía, ¿qué le secó? ¡Nada! Dos vasos con agua Dos vasos con agua ¡Mamadre! Dos vasos con agua ¡Nada! Nada, verga El nome va con todo El nome Fíjate como Puta Dos vasos con agua Nada, nada, nada Como vieron Hubo tres castigos Dos vasos con agua A la tía Coral A la cocha Y al chino Así que van a tener más Dos vasos con agua Dos vasos con agua Son dos, fíjese Digo que es bien tramposa Esta tía ¡Ya! Fíjese cocha, verga Es como una rica chela Venga, venga Venga, venga Tu primo creo que se la va a ver chino Lo veo bien tranquilo Vamos con la tía Coral Dos vasos con agua Ya cumplieron con su castigo Ahora vamos a esperar Veinte minutos más Y daremos un vaso en general De agua a todos Así que uno lleva ventaja Esto es hasta que se acabe Seis horas y media después ¡Nada, dos! La minicocha dijo Que ya no quiere estar acá Acuérdense que su castigo No ha terminado Así que dándole el primer tijerazo Es el castigo más difícil Ahí está Ya está Descalificado ya Descalificado La minicocha Tegado que no me pasa luz rápido Por favor Tengo andorizando en tu calda Tengo andorizando ¿Dónde está? ¡Tegado! ¡Rápido! Estoy caliente Así que amigos La minicocha Está descalificado Y pues ya Está haciendo pipí Como vieron Ya no aguantó la presión Amigos Descalificado Y hoy ya nada más Quedan seis participantes Dentro del círculo Vamos a ver ¿Quién va a ser el siguiente en salir? Todos están fuertes Pero ya Se está acabando la paciencia Así que no se despeden del video Ya se viene pues la conclusión Bueno eso Eso pensemos Pero está entrando la noche Cada vez más Así que vámonos Amigos vámonos con el cuarto castigo Si no estoy muy mal ahí Ahora aquí hay ya seis papelitos Hay dos castigos Y cuatro que se van a salvar En uno de los dos papelitos ¿Qué hay en Nuegado? Les compramos un jugo humecto frío Entre más frío Da más ganas de hacer pipí De hacer pipí Por lo tanto El que le toque esto Se le va a hacer Lo tiene que tomar Así que más el vaso de agua Que viene después Así que va a estar muy Doble Así que vámonos Amigos Vamos con el cuarto castigo Otro castigo Ya hay mucho castigo Ojalá a Dios Bendísimo otra vez Agar tu papelito Sin ver uno ¿Qué hizo? Papelito Ya chingó su madre Te tocó a ti el último Y la cocha Vamos Empezamos con la cocha ¿Qué salió en ese? Jugo Puta Ahí está tu jugo Ahí está tu jugo Vale, verga ¿Dónde, dónde, dónde? Jugo Ahí está Ya los demás Ya los salvaron Se salvaron los demás Tienen que tomar ese jugo Ahí está Es una coronita Ahí está el amigo del jugo Que se están tomando Todos borrachos Están tomando al mismo tiempo Ya, ya, sin nada Eso Ya, nada Casi nada Ahora Ahora Tiene un vaso con agua Que es el que sigue Normal Para todos En general Para todos Voy a salir ¿Qué? Tía ¿Vas a salir? Ya, ya, ya No manches, tía No, tía Ok, ya, ni modo El círculo de la tía Somáticamente ¡Ya, salte! Adiós, vale El círculo de la tía ¡Presionera! ¡Descalificada! ¡Ey tía, no! ¡No! ¡Le llevó las conchas, wey! La tía Corral está descalificada No aguantó Así que ya nos quedamos Con cinco participantes Dentro del círculo Cinco amigos Solo quedan cinco Y vámonos Con el siguiente vaso Con agua directamente Ya perdimos la cuenta, wey Yo no sé cuántos van Pero ya van varios Ya van varios, venga Varios Así que amigos Yo voy a echar una rica y deliciosa orinada Y después de eso se viene el siguiente castigo Así que le echo una orinadita Y vengo, ¿no? Bueno amigos Y el siguiente que va a salir del círculo Lamentable esto Es la cocha, amigos La cocha ¿Dónde vas? ¡Cocha, no! ¡Cocha, no lo hagas! La cocha es el siguiente descalificado, amigos Y ya nada más Quedan cuatro participantes Queda el chino El dosme Robocop Y Carrizo Hagan ahí sus apuestas en casa ¿Quién cree que se va a llevar Esos dos mil pesos? Ya quedan cuatro, ¿eh? Cada vez se aprieta más Siguen poniéndole muchas ganas Mucha garra a esto Y veremos quién Al final de este momento, vio Es el ganador Bueno, amigos Se viene el siguiente castigo, ¿eh? Tiene que ganar Para que me inviten a cenar Eso Tiene que ganar Para llevar a tu chica A un buen motelito El de 120 pesos De 120 Al que fuimos, tía Ahí te quiere llevar ¿Cómo lo ves? Solo dos van a llevar castigo, ¿eh? No lo estapen No lo estapen No lo estapen No lo estapen ¿El Robocop? Sigue dentro del círculo Sería mucho, güey, que no Carrizo Llevamos una buena racha Una buena racha estos dos Y el último es el chino Venga Chino, abre Empezamos contigo Dos vasos de coca Dos vasos de coca ¿Dónde? ¿Qué va? ¿Dónde? ¡Nada! Acá viene de qué Me tocó dos vasos de coca Dos vasos de coca Y... Automáticamente Nada Así que Robocop y el chino Serán castigados Con dos vasos de coca, amigos Vale, dos vasos de coca, amigo Ahí está El gas se va a apretar Más de la panza Y automáticamente Va a presionar la pinche vejiga, güey Venga, chino Dale, venga, Robo Venga, Robo, acá Amigos, pues es el segundo vaso de coca Del Robocop Pues vamos a esperar una media hora Y después de eso Vendrá el siguiente castigo, amigos Tenemos que seguir apretando Porque son los cuatro Ahí siguen adentro del círculo Vamos a ver quién es el siguiente en salir Así que vámonos Bueno, amigos Déjenme decirles Que son las 7.2 de la noche Y el siguiente en salir Que ya no aguanta Y ahorita nos dijo Nos confirmó Es... El chino Ya no aguantó el chino, amigos Se va corriendo Ya nada más quedan tres Estamos en la recta final, amigos Queda el dos metrín Carrizo y Robocop Los tres participantes más fuertes Dentro del círculo ¿Quién va a ser el último en salir? Y se viene el siguiente castigo, amigos Dos serán castigados Y uno se salvará Uno tendrá la suerte De salvarse Los dos que pierdan Tendrán esa presión encima Que puede hacer que los aleje De ese premio De los 2.000 pesos Así que el siguiente castigo, amigos Son... Dos Pau Pau, amigos Dos participantes Tomarán dos de estos Y uno se salvará Así que ¿Quién será el afortunado Que se tome dos Pau Pau? Y fríos Para que le dé ganas de brindar También está sudadito Y todo, eh Así que venga Bueno, amigos Ya vieron Aquí están los castigos Son cuatro Pau Pau Dos para cada uno, eh A los que le toquen A ver Dos van a perder Y uno se va a salvar ¿Qué que hagas? Carrizo primero Segundo y tercero Vamos Empezamos con Dome Con Dome, Dome Vamos a ver Dome No le ha tocado casi nada Pau Pau, verga Dos Pau Pau Dos Pau Pau Yo gané ¿Qué? Porque aquel ya se salió Carrizo ya está haciendo pipí, amigos Carrizo salió Está descalificado ¿Qué le tocó? Pau Pau ¿Le tocó Pau Pau? Se salió el Carrizo Amigos, ya nada más Quedan dos participantes Queda el Dosme Y Robocop Por ende, el Dosme Se tiene que tomar dos Pau Pau Y aguantar la presión Si no aguanta Robocop es automáticamente El ganador de dos mil pesos Así que Dosme Tu primer Pau Pau Venga Ya valió, güey Ya valió El segundo, Dosme El segundo Pau Pau Y la presión está increíble No, güey Pero fíjate, güey Que hace rato nada, nada Y Coca, güey Y otra vez nada, güey Nada, güey Y el Dosme también iba así Así que Dosme Por eso hay que ir a la iglesia A ver, güey Dosme, el segundo Pau Pau Dosme, más presión Pero tienes que aguantar Esto es de mentalidad, eh Bien, Dosme Ahora a dormir Otro rato, Dosme Dosme se tomó Dos Pau Pau A Carrizo le voy a tocar El otro castigo Pero al ver eso Se salió automáticamente Del círculo Ahora solo queda Robocop y dos metros ¿Quién va a ganar? Lo sabremos en un momento más Así que no se despeguen del canal Está reñido esta competencia Queda nada más El Dosme Y Robocop ¿Quién crees? Tengamos en cuenta Que Dos Pau Pau Te cae muy pesado en la panza En la vejiga, amigos Así que lleva ventaja El Robocop Pero Dosme Es un gran guerrero Y creo que Puede ganar Puede ganar No lo tiene fácil Robocop No lo tiene fácil Así que vamos a esperar Un momento más Y el siguiente castigo Lo pensaremos ¿Cuál es? ¡Vente! Tía, ¿Usted ¿Quién cree que puede ganar Este concurso? ¿El Dosme o el Robocop? El Dosme El Dosme No es para que me invite a cenar Ya quedamos Ya tiene que aguantar ¿Por qué? Pero tomó Dos Pau Pau Así que está complicado esto ¿Eh? Va a aguantar ¿Qué va a aguantar? ¿Usted conoce Aguanta a su hombre? Sí Bueno, tía Así que vamos a ver ¿Qué tal? Bueno, amigos Ahora vámonos con otro castigo Ya no sé ni qué número El castigo sea esto Serán otros Dos Pau Pau Ya entre Robo Y Dosme Sacarán un papelito Vamos a ver A quién le toque Esos siguientes Dos Pau Pau Puede ser que al Robo O puede ser que otra vez al Dosme Y eso ya Lo esté dejando Casi fuera del círculo Vamos a ver ¿Quién se lleva? ¿Dónde? Verga, tengo mucho asco, güey Venga No, voy a ver ¿Qué le toca a él? Ya chido a su madre ¿Qué? ¡Dos Pau Pau! ¡Hola, Pau Pau! ¿Dos? Sí, Pau Pau Dale, los Dos Pau Pau Dale, los Dos Pau Pau Dos Pau Pau Dos Pau Pau Con esto A mí se me antoja el Pau Pau A mí se me antoja el Pau Pau Pero no puedo ayudarte, güey ¡Ahí está! Acabó los Dos Pau Pau Pau, amigos Dosme va a seguir Va a seguir en el círculo Ya tiene cuatro Pau Pau Dentro del estómago, eh Cuatro, amigos Vamos a ver si aguanta O pues puede ser que el ganador sea Robocom No lo sabremos Tendremos que esperar más tiempo Y en un rato más Le daremos a conocer quién es el ganador Más tarde Bueno, amigos Vámonos con el siguiente reto Ya ahorita ya no va a haber papelito Se van a tomar para poner más presión a ambas partes Tres vasos de agua cada uno Amigos, son las ocho con un minuto No, mami Seguimos grabando Ya, seguimos grabando desde la tarde Y este, esto va a ser la matona, güey Yo creo, yo creo Ya estoy con la vejiga inflamada Vamos a ver, vamos a ver Ahí vamos entrando al círculo, amigos Ya está oscuro Ya nos entró la noche Dosme, ¿cómo te sientes? Nada más, mira Tres vasos de agua, dosme Ah, no sean mamón Tres Ya con esto yo creo que podemos finalizar Vamos, Robocom Tres vasos de agua Este va a ser la matona Agrega a Robocom Ya, es que era el que se ve Es que todos metan Uno y uno, ¿eh? Uno y uno, ¿qué hay que? Dale Dos y dos, dosme Ya, está haciendo las caras, amigos Cuatro paupalas, virga Y Robo apenas hasta ahorita Está tomando agua, ¿eh? Su perra, suerte Puta, estamos en el charreta Si quieres salir, Robo, dilo Si te quieres salir, dilo Puta, ya te lo cantó el dosme, ¿eh? Ya, dosme, toda Ahí está Venga Tres vasos de agua para el dosme Y tres vasos de agua para el Robocom Así que tomen sus lugares nuevamente Y en un momento más Ya veremos el enlace de este video Está concentrado, está concentrado Quiere ganar este reto, ¿eh? Por su familia No sé por quién Catarina está sumamente fuerte Estamos en las últimas, amigos Así que no se despeguen del canal Viene el desenlace De quién es el último en salir del círculo Veinte minutos después Y bueno, amigos Como se lo dije Se viene el final épico de este video Uno de ellos ya dijo que no aguanta más Se va a salir Así que él es... ¿Dónde? Amigos ¿Qué? Ya, ¿dónde? Ey, ¿dónde? Mira, mira Mira, güey Está frío el tonto A la mierda, güey Ya, güey, ya Espérate, espérate Espérate No me... ¿No vas a aguantar más? Ya, 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 ya ¿Dónde? No, 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 no No, no, no No, 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 no lo hagas Ya, 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 ya... Amigos, el Robocop Se ganó el premio de los dos mil pesos Dosme, no pudo aguantar más Esa vejiga y estuvo Así de cerca de ganarlo Se acarició el triunfo, pero se quedó Corto, se quedó cabizbajo Se quedó con la cabeza abajo Y el ganador, indiscutible como lo digo Y lo reitero, es el Robocop Dosme, estuviste así de cerca Güey, yo no aguanté, la neta Es que mis manos siguen bien frías Cuatro Pau Pau Y tres aguas Y más las cinco rondas Ya no aguanté Así es, esto dosme Y no hay premios de consolación Nada Y cien pesos El dosme está a llamar a su casa Nada más y nada menos La coca que sobró Y vamos a darle un aplauso Grande al campeón De este reto El Robocop El Robocop El Robocop El Robocop El Robocop El Robocop Casi no ganas nada en este canal Ni en los retos Y primera vez Que tú ganas algo Me aferré, me aferré Me aferré, güey Porque la neta, güey Ya Bueno amigos, fue un video largo Un video arduo La neta, cansado Porque pues más para ellos Porque compitieron legalmente Fue un trabajo duro Y te lo ganaste Ganaste Dos mil pesos Dos mil pesos Para Robocop Y Robocop Mi respeto, güey Ganaste algo chido, güey Ahora sí, tu mamá Que te ve Licaldo, hijo de hijo de puta Estoy orgulloso de ti Al fin ganaste algo en este canal Hijo de puta Y la neta Felicidades Así que amigos Así hemos llegado al final De este bonito video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo lo que estamos subiendo Aquí en Somos Que Acabate Eso es bueno amigos Yo soy WinWeecho Hasta el próximo video amigos Adiós Qué cansado estuvo esto Bien de Robocop Bien de Robocop La repaste Esto es Robocop Es Robocop Pues que Ya se va Se va todo Bien